Música Y muy buenas a todos jugadores Master Time, vinieron al aparato Otra vez desde minecraft Y debo decir que desde minecraft De milagro, vale Os explico, resulta que Estuve haciendo unas cuantas cosillas dentro de Lo que era minecraft Estuve grabando de hecho Porque bueno pues a raíz de encontrarme En la mineshaft Me ha pasado un poco de todo, vale El caso es que bueno pues Encontré la mineshaft, tuve suerte En ese sentido, conseguí salir De allí, dejé ya todo más o menos Organizado para volver de nuevo Y el caso es que me dio por volver Bien, cuando volví resulta que me pasó Lo impensable, pero lo jodidamente Impensable, y es que resulta Que me encontré con una trampa de arañas Pese a que ya había recorrido Creía toda la mineshaft, pero bueno tuve suerte El caso es que me encontré El spawn de arañas y dije Hostia, digo pues entonces Me tengo que empezar a poner ya las pilas Con lo de la redstone Y dije bueno pues voy a empezar a grabar Y voy a grabar Un asadero de pollos Que es esa mierda que he creado ahí Vale, entonces Estuve grabando todo el proceso De como se Como se generaba el El Bueno pues cada uno de los elementos Que hay aquí detrás De lo de la redstone y todo esto Vale, para enseñaroslo Tuve que ir al nether Y bueno, me pasaron una serie de cosas El caso es que nada más ir al nether Tuve ya la primera La primera gorda Vale Que es lo que me pasó Resulta que fui al nether Yo todo feliz Llego al nether Me empieza a ir muy lento Muy lento Muy lento Cada vez más lento Cada vez más lento Y de pronto me crasea completamente Minecraft Y me tengo que salir del juego Bueno Vuelvo a arrancar el juego Vuelvo a arrancar la grabación Vuelvo a explicar que no sé Que narices me ha pasado Y resulta que aparezco en el nether Vale Y aparezco en el nether En el mismo sitio donde estaba Y dices Vale, guay Hasta ahí todo bien Pero resulta Que el portal En el que yo estaba En el nether Ya no era mi portal Era otro portal Vale Y ese otro portal Está aquí No me preguntéis por qué Pero se desconectó Vale O sea Como que no se había guardado El progreso No sé Alguna cosa rara Total Que por esta cueva Hacia allá abajo Voy a bajar Simplemente porque lo veáis Evidentemente por aquí No se ve un pijo Porque no tengo puesta Ninguna antorcha Tengo antorchas Vamos a ir dejando Alguna antorcha por aquí Por lo menos por ver algo Ya sabéis Manías que me dan De que no se me generen Por aquí Monstruitos Tampoco es que tenga muchas Pero bueno Algo es algo Vamos para abajo Todo esto lo tuve que picar Completamente a oscura Porque claro Podéis imaginar Aparecí aquí abajo Y de pronto Estaba aquí El portal Vale Y me encontré Con que tenía aquí Otra rabín Bueno pues cosas que me pasan Vale Me empecé a mosquear Porque ya me empecé a mosquear Con el tema ese Porque fue en plan de Coño de la madre Pero que pasa aquí Bien Y resulta que dije Vale No pasa nada Dejo todo esto Simplemente lo explico Y ya está Y continúa lo mío Digo voy a irme Al A lo que es el El sitio donde está la mineshaft Y enseño donde está el spawn de arañas Y todo ese tipo de cosas Y dije vale Continúo por ahí Y no sé que narices pasó Que bueno Entre tanto yo me puse a hacer Un caminito que necesitaba Con Con raíles y tal Y resulta que en algún momento Le pareció a minecraft Apropiado Y adecuado Crasear de nuevo Y en el momento en el que Craseo En mitad de la aldea Que había Resulta que una de las casas Apareció como si fuera Una puta montaña Directamente Y en ese momento Se me empezó a poner así Ya como Como una gota grande Mientras que me estaban subiendo por aquí Así como Como dos flemones En forma de pelotas Y dije Ay dios Que me dejo el minecraft Y dije Venga Lo dejo y ya está Y grabé un vídeo De hecho Hay un vídeo en el que Despido minecraft Tal cual O sea porque Me tocó muchísimo la moral Que Que me funcionaron las cosas tan mal Pero oye Que al final Me monté hasta la gilipollez esta Para ir más rápido O sea Una tontada como un castillo Pero bueno Una vagoneta Simplemente con los raíles Que me había encontrado Monté la gilipollez esta No tengo No tengo Suficientes Raíles de oro Vale Que los necesito Aquí al final del todo Pero bueno El caso es que monté La chorrada esta Simplemente por gusto Ya veis que por aquí Pues me hice mi caminito Tal Todo para ir como más rápido Y ya os digo Estuve a puntito Pero a puntito Es decir Mira Me ha pasado de todo De todo Desde que empecé esta serie Y Me broté Me broté Pero literalmente Y dije No hago nada más Pero bueno Mira Han pasado unos días Me lo he tomado con un poquito De paciencia Y he dicho Venga vale Vamos a continuar Que sea lo que Dios quiera Y ya está Que me quiere putear Minecraft Bueno pues vamos a intentar Jugar Y ya está Y que sea lo que Dios quiera Por ahí por cierto Hay un agujerito Me voy a coger este carbón No hay nada por ahí Que me quiera comer el culo ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a coger todo esto Ya os digo Estuve a puntito A puntito De hecho Joder Me curré y todo Que he empezado a hacer encantamientos Y tal De hecho Si os fijáis Voy en level 29 Y bueno Voy a bajar en level 29 Porque quiero enseñaros esto Pero Pero estoy haciendo ya encantamientos Y todo Tengo Tengo un pico de De diamantes Encantado Mirad esta puta mierda O sea A raíz de que De hecho No he llegado a picar ¿Vale? Porque Dije Coño Estará dentro la casa Habrá algún aldeano Que se haya convertido en piedra Allá adentro O algo Y dije Bueno pues voy a darle una vuelta A ver si A ver si encuentro algo curioso Y le di la vuelta Y de pronto Me encuentro Este pedazo de agujero Que dices Me cago en la leche ¿Pero qué es esto? ¿Vale? Y esto se generó Así De un craseo Directamente Me metí un craseo Y de pronto apareció esto ¿Por qué? Pues no lo sé No lo sé Así que Bueno pues Desesperación Amplia y variada Pero Ahí andamos Ahí andamos Me traje un cubo No me traje un cubo ¿Verdad? Bueno Tenemos que bajar Por aquí Creo que estaba Mi agujerito Esto es todo agua Así que yo creo que Debería ser capaz De llegar hasta abajo Sin ahogarme Espero Vamos por aquí Salimos Cogemos aire Y llegamos Vale Aquí tengo Lo que es el El acceso ¿Vale? Por aquí Por esta zona Y ahora lo que ¡Ay coño! ¿Qué hace esto aquí? ¿Me estabas esperando? Ahí está Morituri Te saludan Y bueno pues Básicamente estuve mirando Un poco Cómo Cómo teníamos que hacer Para hacer esta Voy a coger esto Mientras tanto Cómo tenía que hacer Para hacer esta trampa ¿Vale? Porque hay que construir Una trampa Para las arañas Son arañas De las de Creo que las llaman Arañas de bosque Son las venenosas ¿Vale? Y bueno pues Básicamente en este capítulo Lo que vamos a hacer Pues vamos a ir preparando Un poco Todo lo que es el El área Y explicaros un poco Cómo se construye esto Habréis visto 15.000 Seguro Estoy segurísimo Coño Voy a ver un agujero Por aquí Bueno Pues ya está Me puse hasta carteles Y todo O sea Es que no sabéis Cómo me curré La mierda esta Para que luego Me pasara todo esto Y me cabré O sea Realmente me cabré Y mucho Y con razón Supongo Vamos a ver Este carbón Me va a venir cojonudo Tengo bastante carbón En casa Las cosas como son Pero es que me viene Que ni pintado Bueno vamos a abrir Por aquí Un agujerete Porque creo que por aquí Es por donde se sale ¿No? Voy a dejarme esto Lo más claro posible Porque Luego después me pasa Lo que me pasa Que me pierdo Como un Como un campeón Mira veis Salida Me puse por aquí Los carteles Y todo Vale Así que Desde aquí Ya que está Este agujerete Por aquí Creo que es por donde Puedo acceder al otro sitio ¿No? Más o menos A ver Ahí estamos Perfecto Vamos a hacer por aquí Este agujerete Simplemente por ver Desde allí Y saber que desde aquí Puedo salir ¿Vale? Porque en el momento En el que yo vea esto Ya sé que por aquí Está mi salida ¿Esto por qué lo tengo puesto aquí? ¿Para retener el agua? ¿No casual? Sí ¿Verdad? La está reteniendo Vale pues eso se queda ahí Así que nada Vamos a buscar A ver donde estaba exactamente La trampa Creo que era por aquí Si mal no recuerdo Lo más seguro Es que lo estoy recordando mal ¿Vale? El tonto del carbón Joder es que Luego después me hará falta Y diré Coño ¿Te acuerdas de dónde Estaba ese carbón? Pues no me acordaré El caso es que Vamos a ir cerrando Algunas de las galerías Estas que No me sirven para nada Y de hecho Incluso Me voy a llevar Las cosas que no Que no necesité Tengo aquí Un stack entero De piedra Así que A cerrar ¿Vale? Porque total Si por aquí No tengo nada que hacer Pues lo cierro Y ya está Y así sé Que esa zona Ya la he visitado Que la he visitado Y no había nada Importante No solamente visitarla Aquí tengo Esta mini bajada Vamos a poner por aquí Esto para pasar por aquí Y venimos por aquí Madre mía ¿Hay carbón? Esto me lo voy a llevar Porque ya os digo Estoy construyendo Mi acceso Y por aquí ya no hay Nada más Así que Lo cerramos Esto es simplemente Para orientarme un poco No es otra cosa Este pico aquí O sea Este borde Me estorba Ya está Fuera Vale Vamos a ver ¿Por dónde tenemos Que continuar? ¡Ojo! Un pequeñín Ven aquí Chiquitín Ya está Perfecto Hierro Esto también Voy a necesitar Sobre todo si ahora Por lo que sea Se me rompe el pico Y necesito hacerme otro Así que Más vale cogerlo A tiempo Ahí está Todo eso Por mí ¿Qué es esto tío? Aquí me dejé Este agujero Que no sirve para nada Ahí está Cerrarete Menos cosas en las que pensar Vamos a llevar la espada Fuera Por lo que pueda pasar A ver Yo sé que por algún lugar De estos Está mi spawn Claro El problema es que Apunté las coordenadas Y de hecho Las tengo por ahí apuntadas Pero Soy muy malo Leyendo coordenadas A ver Vamos a coger esto Y voy a intentar Dejarme solamente Lo que sean Las zonas Que me sean Realmente útiles ¿Vale? Porque esto por ejemplo Pues No vale para nada Así que Me llevo la antorcha Y esto Lo cierro No vale para nada Así que Zona cerrada Joder Lo estoy cerrando bien Por los cojones A ver Cierra esto Por favor Ahí Y esto por aquí abajo Ya está Cerrado Y así Me lío menos Por aquí Vamos a ver Que es lo que hay Por este Por este La de té Algo útil Nada útil Vale Pues cogemos la antorchita Y lo cerramos también Vamos a ir cerrando áreas Porque es que De verdad que Es un locurote Me he perdido Tres veces ya Las tres veces que he venido aquí A mirar E investigar Las tres veces me he perdido O sea Una capacidad Sobrehumana Es la que tengo yo Ojo Hola ¿Qué haces ahí abajo? Ese es un spawn De un cerdo Tiene que estar por ahí Porque me acuerdo Que además lo vi cerca Del spawn ese De cerdos Aquí Mirad ¿Veis? Y esto lleno de antorchas Claro que sí Porque me da miedo Que me hagan Spawn cerdos ¿Sabes? Ahora vamos a cerrar esto Que total Para lo que sirve ¡Ey! ¡No! Que me rompen la escalera Ahí está Vale Ahí está mi escalerita Bueno pues esto De aquí Lo cerramos Utilidad Nula Vamos a llevarnos esto Es por no hacerlas ¿Eh? Porque bueno Ya sabéis que se gasta Un montonazo de hierro Haciendo Haciendo los raíles Si no lo sabéis Pues ya Os informo Esto lo voy a cerrar Y vamos a ver ¿Qué hay de utilidad por aquí? Bueno por aquí hay un acceso Hierro Vamos a ver si soy capaz De encontrar el sitio Donde estaba el spawn Yo digo que no lo vi En la primera pasada Lo vi en la segunda Y es porque No estaba tampoco Así como Como muy fácil El acceso Vale Esto Lo cerramos Utilidad Nula A ver Este aquí Este aquí Ya está Y aquí ¿Qué tenemos? Una bajada Vamos a cerrarlo Simplemente porque Sea capaz de caminar por aquí Sin chocarme Y ya os digo Realmente encontré Un spawn Ahora ¿Dónde está? Pues eso Pues eso De hecho creo que hice Una subida directamente Desde el spawn O sea que Tiene que estar Bastante bastante Más fácil De lo que lo estoy haciendo Esto aquí Lo vamos a cerrar También ¿Por qué? Porque no quiero volver Por el mismo sitio Ahí estamos ¿Y esto qué? Utilidad máxima ¿No? ¿Verdad que sí? Pues venga Cérralo Ya está Que no nos líemos Con las zonas A ver ¿A dónde estamos dando? Joder Esto es súper útil ¿Eh? Este espacio Súper súper útil Apenas confunde A ver Vamos a coger un poquito De piedra Porque me estoy quedando Sin piedra Y por supuesto Aquí dentro Pues harán spawn Los mobs O sea Seguro Seguro contar con ello Pero Oye Que lo que me interesa Es que no me incordien A mí Y nada Si soy capaz De encontrar el spawn Pues hoy Nos pondremos A hacer un poquito De la trampa Si soy capaz De encontrarlo De nuevo ¿Allí? Pues es un spawn De cerdos Otro spawn De cerdos Pues no voy a andar Mucho más lejos ¿Eso es un creeper? Si, míralo Ahí está el creeper Ya está Morituri Te saludan Esto es un spawn De cerdos Eso es un creeper Molón Un toque le falta Uno más Cuatro toques Madre mía Bueno A ver Vale Me quedé enganchado Ahí Ya está Me solté Vías Y esto es un poco Lo que me dediqué a hacer Fuera de cámara Que ahora lo estoy teniendo Que hacer en cámara Súper útil Vale Esto fuera Estoy como muy bajo ¿Verdad? No sé Aparte como Estoy hoy que me agacho Y todo Toda esta zona aquí Es súper interesante Súper, súper interesante O sea Me apetece un montón Hacer cosas en esta zona Vamos a ver Anda Vamos a cerrar todo esto Joder macho De verdad Qué capacidad Ahora Ya está Cerradete No me interesa nada De lo que hay ahí Ahí tenemos el spawn de cerdos Vaya Rete Ya que estoy por aquí ¡Ajá! ¡Ay! Que me Que me atraganto Arena Fuera Ya graba ¿No? Eso Vale Por coger esto Realmente voy a tener Hilo Para aburrir Pero hilo Para aburrir O sea Que tampoco es una cosa Que me vuelva loco Ahora mismo Ponerme a recoger hilo Vale Vamos a ver Tengo que estar Al lado O sea Pero al lado No os hacéis una idea De cuánto de cerca Oh Por aquí no está Si no ya voy a Recoger este lápiz lazuli Pero seguro Todo guapo Para los encantamientos Very useful Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Nada ¿No? Bueno Pues todo esto de aquí Ya sabéis A cerrar Donde tengo Joder Solamente tengo dos de piedra En serio O sea Venga Pica por aquí un poco Y ya está Tengo piedra En casa Bueno No piedra O sea Roca Para aburrir Vale Super Useful Esto Vale Listo Me ha encantado Me ha encantado Visitar esta zona Y todo esto de aquí También lo voy a picar Y lo voy a cerrar Esto me lo llevo Gracias A ver Vamos a quitar de aquí Otro poco Y lo cerramos Roca 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 Vale Ya está Y si dejáramos por aquí Una antorcha Yo creo Que nuestra paz mundial Lo agradecería Ya está Y esto Bien 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 Me encanta O sea Me encantan estas zonas Así tan Uhu Madre mía Cuanto placer De lo bien que está hecho esto Ay Dios mío Que de zonas Que no me valen Para nada Venga Vamos a cerrar esto Y esto Ya está Apañado Vale Pues me he quedado Con estos carrilitos De aquí Tiene que estar Por aquí cerca Os lo prometo Me traigo comida De sobra Si lo estoy diciendo ahí Tengo filetas de cordero Tengo filetas de ternera Tengo de todo O sea Soy el hombre Con más comida Ahora mismo De todo Minecraftia Vale Esto por aquí Nada Y esto Súper útil Vamos a quitar esto Y esto Para poder bajar Vale Eso ya es la bajada A la otra zona Y esto de aquí Que yo creo que si pico Esto de aquí al fondo Ya he terminado Con esta galería O sea No hay nada más En esta galería Así que me puedo hacer Con todo ello Sin problemas Y lo bueno que tiene Y lo malo Al mismo tiempo Este juego Es que Tienes un montonazo De cosas que hacer Y como no te Oye Está aquí Todo el oro O sea Todo el oro Todo el hierro Todo el hierro De Minecraftia En esta zona Lo malo que tiene Es eso Lo malo y lo bueno Que tiene un montonazo De cosas que hacer Y es bueno y malo Al mismo tiempo Porque resulta Que claro Evidentemente Llega un momento En el que Te aturullas Porque tienes tantas cosas Que hacer Que dices Joder Y por donde Continúo O que hago O no se que Y es un locurote Bueno Esta zona de aquí También la voy a cerrar Porque no vale para nada O sea No es que no valga para nada Realmente bueno Pues seguro que por ahí Podré acceder a alguna zona Y cosas así Pero Para orientarme Necesito ir cerrando huecos Esto aquí Esto aquí Y esto aquí He dejado por dentro Una torcha Pero más que nada Para que no No se me genere nada Por allí Vale Esta zona de aquí He oído una araña Pero el spawn de arañas No debería estar generando Nada de nada O sea que Esas arañas Están por aquí abajo Que nada Todo esto No me interesa Y esto Useless Completamente Vale Pues nada Por aquí No es Y por aquí Creo que no era por aquí Pero por mirarlo Por si acaso No No Y por aquí No parece No Mira esta es una de las salidas Que me dice ¿Veis? Oh Míralo Si le doy No puedo darle Ja Pero así sí Oh Espérate Que él también puede Ja El tonto combate Ja 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 Bueno Ya está Hecho Esa fue Una de las saliditas Que me fabriqué Vaya que sí Porque como no era capaz De salir de aquí Pues me tuve que fabricar Una salida de esas Vale Otro punto muerto Lo cerramos Lo cierro a esta altura Porque hay carbón Vale Y el carbón Pues sí que lo podría Picar Vale Y por no taparlo Pues si acaso En algún momento Necesito carbón ¿Esta aquí? No verdad Aquí simplemente hay Una araña Y un creeper Ya está ¿Te has petado la araña? No Joder Pensaba que se le iba a petar Vale No son de este tipo Son de las otras Joder Me ha roto Todos los escalones A ver Subimos Por aquí A ver que encontramos Ya está esto Por aquí Pues no debe andar Mucho más lejos Una antorcheja Por aquí Vendría bien ¿Y esto? Nada Y por aquí Ay Dios mío Qué forma de perderme En estos sitios Tengo una capacidad Si habéis hecho alguna vez Cosa de este tipo Lo sabréis O sea Te pierdes con una facilidad En las En las mines Tío Pero pasmosa A ver Oro Yubi Más oro Yubi Perfecto Aquí Hierro Me lo llevo A la razón De él Porque sí Y por aquí Todavía ni he venido Tío O sea Es que todavía Me quedan partes Que no conozco Increíble 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 Mirad Esta zona De aquí Tampoco Tampoco He pasado por aquí Es que esto Simplemente para Para intentar Encontrar la La trampa Que tiene que estar Por aquí En algún sitio Se están generando Por aquí Uff Aquí hay muchas arañas ¿No? Quieta ahí Y ahora Te toca A ti Ya está Perfecto Cofrecete Vacío ¿Verdad? Me lo llevo ¿No puedo recogerlo ya? Tengo demasiadas cosas Encima Eh Pues 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 Que podríamos Es de este mismo Tipo de madera ¿Verdad? Cofrecete Vale Pues ya está Me llevo una vagoneta más Y Me llevo Esto Ya está Madre mía Es que por aquí Todavía hay más ¿Eh? Pero por aquí Si que creo que está O algo Porque Veo por ahí agujero Así que por aquí Si que creo que He debido de estar Vale Por aquí ya no hay nada Vale Perfecto Bueno Voy a meter un cortecete Voy a mirar las coordenadas Y Vamos a ir a buscar Directamente donde tenía la trampa Porque de verdad Que Que no me acuerdo O sea No me acuerdo Y no No estaba tampoco Muy largo O por lo menos No tan largo Ahora eso sí Me estoy hinchando A recoger cosas ¿Eh? Que locurote Me viene Que te cagas Todo esto Así que nada Bueno Voy a buscarlo Mira Por ahí hay gente Pero tiene que estar Mucho más visible Bueno Voy a aparecer por una zona nueva Genial Pues en alguno De todos estos sitios Deben andar Aquí están Madre mía Esto está lleno de zombies ¿Tú? Gracias Ahí estamos Esto lo piqué antes Estoy Con la sensación De andar en círculos Bueno Voy a buscarlo Y vengo ahora Sabía que estaba al lado He matado los dos zombies esos Y enseguida He aparecido En el sitio oportuno Oh lo Pero bueno Todos estos de donde salen Todos estos se tienen que estar generando Aquí al lado Porque acabo de matar dos ¿Eh? Espérate ¿Será que hay por aquí Cerca? Me ha sonado por aquí atrás ¿Verdad? Sonan como hacia allá A ver si va a haber una dungeon Por aquí al lado Tío Tendría que ser hacia allá ¿No? Qué miedo de zombie Hacia acá Hacia acá ¿Es la galería al lado O dónde coño estoy? A ver Qué miedo de zombie Se oye hacia la derecha Hacia allá Míralo Míralo Tío ¿Pero de dónde coño Salen todas estas Toda esta zombita da? Míralo Oye Hay uno pequeñín también Joder Al chiquitín no le doy Ven aquí Enano Enano cabrón Ven aquí Ya está Voy a mirar un momento aquí Por si Por si es que hay algo Pero no parece No, no Esto es simplemente que Ha dado la casualidad ¿O qué? Mira la pila azul Súper bien Pues ya lo cojo Total Ya que estoy Me lo llevo Para casa Pero es que sigo yendo Zombies Tío Hay demasiado Zombies ¿O qué? Es que lo oigo todo Como en esta área No sé Como si estuvieran todos Por aquí No sé Bueno El caso es que Aquí arriba Mirad Donde está Mi trampucio Bueno Mi trampucio Mentira La trampa es lo que tenemos que construir ahora Este es El spawn Mirad que bien marcadito Lo dejé y todo Así que ahora lo que hay que hacer es empezar a construir todo esto Joder Me estoy pegando aquí a la pantalla Bueno Tengo que empezar a hacer ahora Aquí todo un recuadro Y una serie de cosas Para poder empezar a hacer La trampa El problema que hay Es que hay muchos Muchos mobs En todas las galerías De por aquí cerca Y como sabéis Hay un número limitado De mobs Que se pueden Que se pueden generar En un radio De 128 ¿Vale? Entonces Bueno pues Habrá que inundar O hacer algo Con las otras galerías Así que nada Simplemente lo hemos encontrado Vamos a ver Como tenemos que Hacer todo este área Las cosas que necesitamos Iremos yendo A por A por material de rest Porque vamos a necesitar Un pistón Vamos a necesitar Un par de repeaters Vamos a necesitar Un Un Varias cosas ¿Vale? Lo voy a mirar Porque no me acuerdo Exactamente ahora mismo Así de cabeza Pero vamos Que me hace falta Unas cuantas cosas Para poder hacer esto bien Así que Lo dicho Vamos a montar Y nos vemos En el siguiente capítulo Estamos Que se nos vemos